Los fans están extremadamente preocupados por el futuro de Suga. Actualmente, Suga es un nombre que recibe gran atención por parte de la opinión pública mundial cuando se ve atrapado en el ruido de conducir en estado de ebriedad. Los miembros de BTS no solo enfrentan una investigación de la policía, sino que también están siendo rechazados y boicoteados por la mayoría de la audiencia. Recientemente, en el vídeo que muestra el nuevo episodio del programa President's People, transmitido por el canal de cable TVN Story, la audiencia estaba constantemente emocionada cuando la imagen de Suga fue borrosa por esta estación en el marco de fotos junto con los miembros de BTS. No solo Suga, sino que el cantante de Trot Kim Ho Jong, también tuvo su rostro borroso por la estación de cable TVN en el videoteaser recientemente lanzado. Porque este cantante masculino una vez se metió en problemas como Suga al violar las leyes de tránsito al conducir ebrio. El cartel de asesinato que TVN realizó sobre Suga hizo que la comunidad de fans se preocupara mucho por el futuro del cantante. No hace mucho, hubo información de que Suga sería el nombre al que se le prohibiría aparecer en la televisión KBS. Hasta ahora, KBS ha sido famosa como estación de televisión por ser estricta a la hora de prohibir a los artistas ruidosos. Sin embargo, en respuesta a esta información, KBS habló y dijo que por el momento, no se ha establecido un comité para evaluar la posibilidad de prohibir Suga, BTS, debido a conducir en estado de ebriedad. Sin embargo, en respuesta a la reacción, tras las duras críticas de una parte del público, no está claro cómo se desarrollará la situación que se avecina. El 23 de agosto, Suga apareció oficialmente en la comisaría de policía de Johnson, Seúl, para presentar y coordinar la investigación del incidente por conducir en estado de ebriedad el 6 de agosto. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces, te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, te amo, te amo, por siempre mil veces, te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Te amo amor, te amo, te amo, te amo.